que si queremos convencer hay que tener un discurso cultural que a la gente le interese o sea tú no puedes entrar a un tipo que sea yo que sé votante del partido socialista y decirle oye macho que yo he leído en un libro de robar que dejarle de dar de comer a un crío no es coacción entonces el tío le hace la cabeza así tenemos que tener claro que hay que vender la moto poco a poco y eso es algo que quizá nos falla los liberales españoles entonces la pregunta era esa que si no crees tú que primero y es algo en lo que también nos hemos equivocado en España primero viene la cultura y luego viene la política por eso el partido libertario en España saca tan poco porque es un partido con el que la gente no se puede sentir identificado hace una muy buena labor de venta de las ideas yo veía ayer que se traían los billetes estos de 500 euros que ha hecho el peli que son muy graciosos un billete de 500 euros y por detrás dice pues esto es lo que te quita el estado pero por eso esos partidos sacan tan poco porque no existe ninguna inmersión cultural entonces la pregunta es esa que si no crees que primero viene la cultura y luego viene la política bueno claro esa es la tesis de Gramsci y esa es la tesis de Hayek y es la tesis de Podemos finalmente que tú construyes hegemonía cultural y a partir de ahí porque lo que dice Gramsci es que la hegemonía cultural es lo que define finalmente la forma del poder del estado ¿no es cierto? o sea si tú tienes, si las ideas socialistas, colectivistas son las que predominan vas a tener un estado acorde con esa idea si predominan las ideas libertarias como era en el tiempo de los padres fundadores de Estados Unidos la visión jeffersoniana digamos vas a tener un estado mínimo y lo primero es eso, ahora lo que tú dices es interesante lamentablemente en el mundo liberal los liberales se concentran mucho más en buscar cuál es la diferencia que los puede dividir que cuáles son todas las similitudes que los pueden unir claro, exacto tienen esa obsesión con la cuestión químicamente pura con la virginidad liberal y la verdad es que nadie es totalmente virgen desde el punto de vista intelectual bueno, desde otro punto de vista no quiero ni entrar a analizar las cosas pero tienen eso como que tú y eso no solo en España, eso es en todos lados en Argentina la pelea que hay entre liberales también es muy conocida pregúntele a Martín él es el que apacigua las cosas siempre pero es verdad hay una división muy grande en la Montpelerin Fomises en la primera reunión de la Montpelerin ¿qué es lo que hizo? son toda una tropa socialista pegó un portazo y se fue no sé, cuando creo que mi Friedman estaba hablando del negative income tax, no tengo idea de qué estaba hablando no sé si se lo había ocurrido en esa época pero algo era la discusión algo de redistribución era y pegó un portazo y se fue la Montpelerin y son todos unos socialistas y Fomises era un intolerante desde el punto de vista intelectual ¿verdad? entonces tenemos que aprender a piensen, cuando yo creé la Fundación por el Progreso en Chile yo también estuve muy presente en los medios y todo obviamente ¿quiénes fueron los que más me criticaron? la gente de nuestro sector ¿por qué? porque no era lo suficientemente libertario porque había puesto a gente que era más, no sé, afín a Chicago o o porque había algunos senior fellows que no eran de la línea, no sé rosbardiana por decir algo no, pero es que si tú claro no, entonces tienes que ser en el emitaño y hacerte una arquía capitalista retirado en un monte, digamos en Siberia entonces yo te encuentro toda la razón tenemos que tenemos que ser capaces de dialogar sobre la base de mínimos comunes si no tenemos eso estamos perdidos porque nos vamos a empezar a pelear todo el tiempo entre nosotros y esa pasión que desata uno de los temas más relevantes que puede existir que es el sistema de reserva fraccional o sea o sea es que no es que según eso te puedes o no casar con mi hija ¿apoya el sistema de reserva fraccional o no? sí padrón oro con reserva en caja de 100% si no, no chau nunca más te hablo o viceversa la gente que es partida era igual fíjate las peleas que se generan por esto si es una cosa increíble es peor que haberte acostado con la señora el tipo si no esa infidelidad es la peor no, si es increíble yo lo he visto en Estados Unidos yo que voy mucho para allá en Estados Unidos en América en todos lados sobre todo en Estados Unidos es lo más es lo más fuerte eso entonces claro si nos vamos a estar peleando por eso sí, bueno digamos que si uno se lo toma con humor ya la cosa pasa más tranquila pero hay a veces en que las discusiones son 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 muy son muy agresivas yo por ejemplo mire Chile es el bastión de los Chicago Boys en Chile fue donde realmente la teoría económica de Chicago se aplicó más que en ningún otro país yo diría bueno se le dice que fue el laboratorio y todo después vamos a hablar de eso en otra charla que yo tengo y yo tengo muchos amigos de los Chicago Boys y la verdad es que las reformas de ellos fueron muy buenas desde el punto de vista de los resultados no fueron la cosa que Rothbard habría esperado pero sí fueron muy buenas entonces claro yo que me identifico mucho más con la escuela austríaca pero tengo que ser capaz de sumar a toda esa gente porque Chile es un país de tradición te cago entonces si yo excluyo a toda esa gente digo no es que aquí o Fomises y Rothbard ni siquiera Hayek porque ya él es sospechoso entonces claro Larry White me contaba el otro día que que en el Mises Institute me dice bueno a mí no me quieren tanto en el Mises Institute y digo pero ¿por qué? y Larry White yo lo encuentro súper liberal súper sensato muy buen académico que soy partidario del sistema de reserva fraccionaria entonces ah no ya bueno ya me explicaste todo persona non grata en el Mises Institute lo mío es un poco pesimista porque yo pienso que claro que Alcran si hablaba de la educación pública al fin y al cabo entonces yo creo que tenemos una desventaja brutal en el sentido en el que nosotros por definición estamos en contra de esos adoctrinamientos masivos o en contra de la educación pública entonces es algo que por ejemplo los conservadores desde un punto de vista conservador se acepta en plan de meterse en las aulas y todo y mi pregunta es ¿cómo se puede vencer eso? porque si por una parte estamos a favor de entrar esa guerra de posiciones pero por otra parte renunciamos y que tenemos que renunciar por definición a meternos en las aulas o cualquiera de estas cosas como podría ser no yo no renunciaría a nada y te voy a dar el ejemplo de Von Hayek cuando recibió el premio Nobel de Economía Hayek de partida venía con depresión y se le quitó de un día para otro pero Hayek no creía en el premio Nobel de Economía de hecho en la cena en una de las reuniones que tienen Hayek se manifestó muy escéptico al respecto y como diciendo esta cosa tal vez sería mejor eliminarla el premio Nobel de Economía cosa que yo creo que habría que hacer eliminar el premio Nobel de Economía porque como dicen a Sim Taleb se le ha dado a cantidad de economistas que con teorías fraudulentas desde el punto de vista intelectual han justificado las atrocidades más grandes y efectivamente lo recibió y lo recibió obvio porque es un reconocimiento claro si a mí me lo dirán yo también lo recibo pero lo recibo porque finalmente me va a permitir a mí también tener mucho más impacto en mi discurso porque tú dices que era un premio Nobel y a todo el mundo te mira distinto entonces ya como premio Nobel claro tal vez sería un poco inconsecuente decir debería eliminarse el premio Nobel después que yo lo gané y lo recibí y me llevé los dos millones de dólares para la casa eso sería un poco inconsecuente pero pero sí yo creo que no tenemos que tener tanta tanto pudor y ser tan señoritos digamos en el sentido de de no arremangarnos la camisa e ir donde hay que ir y tomar las estrategias y tomar las estrategias con cierto nivel de no cierto de corrección pero yo creo que yo creo que tenemos que hacer eso meternos en todos lados que podamos porque porque lo contrario vamos a estar siempre te fijas en el rincón vamos a estar ahí y no vamos a lograr que nuestro mensaje penetre no vamos a lograr es construir hegemonía yo en eso soy mucho más socialista perdóname que les diga desde el punto de vista de la estrategia bien pues yo lamento discrepar al señor Kaiser y lamento discrepar del señor Boda lo que decir si miramos incluso perspectiva histórica la iglesia católica no dudaba en expulsar centenares o miles de personas por una discusión sobre la homogía sobre si Dios era igual que el hijo igual que el padre o si era tal y no dudaba sin misericordia y fue así como triunfó Stalin que obviamente no lo comparto decía el partido se cura con las purgas y fue así como funcionó un partido bolchevique que quiere decir minoritario frente a los mencheviques mayoritarios triunfaron por duros ortodoxos y serios no se me explico yo llevo años en esta causa no sé si con mucho éxito o poco pero sé cómo se hace no se me explico y desde luego no es con blanduras porque para blanduras ya está el PP no es con qué para blanduras ya está el PP y estas cosas así que hay que dar un poquito de tal no discurso duro porque la gente te ve creíble y te ve en el brillo de los ojos que eres creíble y eso es lo que convence y eso es lo que convence no porque si no empezamos a tener no un poquito de reserva un poquito no un cinco nada más así con activos líquidos hay de respaldo y cosas así por el estilo así no bien hecho bien expulsado esto no quiero decir que es como estrategia hay que aprender también de las estrategias funcionales si empezamos a hacer una cosa que es amorfa y que a todo el mundo contente ahí no tienes un discurso al final cuando gobierras te convierzas o gobierras yo no aspiro a gobernar por lo menos pero con tu discurso al final acabas aceptando todo bueno si está bien la raza pero después también bueno un poquito intervenir en el mercado laboral y otra cosa para que los niños no se vuelan de hambre y otra cosa así y al final acabas lo que hay ahora no se me explico nada es así el discurso es así y después que empiezan a discutir contigo que es una estrategia clásica por ejemplo de ropa es decir poner el pie en la pared vale y empiezo lo de los niños y tal pero después no me pillas en nada más no se me explico porque si no empezamos y tal y vas picando de aquí y vas picando de allá y acabas haciendo una cosa que no se acabas teniendo lo que hay y el ejemplo de Pablo Iglesias que citáis ahí es claro Pablo Iglesias es una persona que viene no ya del PC viene de la tierra del PC él fue purgado varias veces en el PC como saben ustedes es decir él viene de un ala muy extrema él viene del post-operaísmo italiano viene de viene de estas de Tony Negri de gente ya expulsada incluso de la izquierda moderada y ese discurso duro con ese discurso duro crean un grupo y ese grupo es el que funciona después pero desde luego en ese grupo y yo sé porque algunos de ellos los conozco es decir no había capacidad de disonancia no había capacidad de que aquí cabe todo al que no es de aquí fuera y es así como funciona y es así como expande en su discurso y si nosotros no tenemos claro tampoco los principios y no somos capaces de discutirlo creo que no vamos a ninguna parte tampoco pues no acabamos teniendo una cosita blanda cabemos todos y así también que hay un socialdemócrata también aquí con nosotros ¿verdad? también tienen unas cositas liberales también caben todos en la casa pues no no quiero decir que no diálogamos con él sinceramente yo puedo dialogar con ellos porque tengo principios claros que no es así es Gracias por ver el video.